Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en el Estadio Nacional, estamos haciendo un recorrido de 21 kilómetros y ya creo que van unos 13 o 14 kilómetros, falta mucho que recorrer. Creo que vamos a entrar al centro, al mercado. Pero antes que todo, como siempre, haciendo un video de la gente emprendedora, de la gente emprendedora que siempre está buscando la manera de sobrevivir. Y miren qué maravilloso este puesto, este puesto está frente al mercado mayoreo, o sea, al estadio donde venden los viernes, sábados, desde el jueves empieza la feria. Y aquí estamos con esta compatriota Catracha. Ella se llama Lorena, tiene 36 años y ella trabaja 24-7 casi todos los días. Todos los días ella está emprendiendo para su familia, sus hijos. Así que sí se puede. Tú no puedes decir que puedes irte para Estados Unidos, me voy a ir para España. No, sí se puede hacer cuando se quiera y emprender cualquier negocio. Así que, mucho gusto Lorena. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias. Qué bien, hoy tu día va a ser bendecido. Te voy a bendecir hoy, hoy, hoy te voy a bendecir. Así que, mándale un saludo a toda aquella gente que tal vez los despidieron y tal vez les dieron un poquito de dinero. ¿Qué pueden hacer? Ayúdales, dales una idea de qué pueden hacer de lo que tú estás haciendo. No, bueno, uno puede buscar a vender algo, puede vender uno. Bueno, mire, yo tengo mi negocio gracias a Dios de Baleadas. Uno puede vender agua, puede vender café y todo. Para medio de Baleadas, adelante va. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos niños tienes? Dos niñas tengo. ¿Dos niñas? ¿Y la más pequeña, cuántos años? Once años. ¿Once y la grande? Dieciocho. Dieciocho, qué bien, Lorena. Te casaste bien temprano. Sí. Qué bendición. ¿Estás soltera o tenés a tu esposo? Sí, vivo con mi esposo. Ah, qué bueno, qué bueno. Saludos a él. ¿Cómo se llama? Jensi. Jensi, Jensi. Sí, gracias. Qué bien, qué bien. Así que es una bendición estar aquí con Lorena compartiendo en esta mañana y ella va a ser bendecida. Dios siempre me ha bendecido para bendecir a esta gente. Así que nos despedimos y mándale un saludo a lo que es Centroamérica y el mundo, que en Honduras sí se puede hacer las cosas. Así es, aquí en Honduras podemos salir adelante, no hay necesidad que vayamos a otros lados. Qué bueno. Podemos buscar qué hacer acá, que estamos en nuestro país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que nos despedimos en esta mañana con Lorena acá. Es una bendición tenerla aquí. Así que tú que nos estás viendo en Facebook, YouTube, te bendecimos grandemente. Así que vive el día a día, el día a día. Y hoy es tu día. Así que saludes y a ti también. Muchas bendiciones. Sonríe.